Mejor gol del mundial Uff Hostia Empiezas tú, Perona Sí, pues esa yo no la tengo tan Pues es que ha habido muy buenos, eh Pero ahora mismo no Puede ser el de... Bueno A bote pronto Por no quitar ninguno Chomeny, Gaby Eh... A mí, mira, el que me gustó mucho Por cómo fue Fue el 2-0 de... En la final El gol de Di María Sí, es que sí Como fue, esperate que no me recuerdo En la fase atrás de Messi Y carrera de Julián Me parece que es, ¿no? ¿O quién fue? De Macaliste Ah, vale, coño Pase a Di María Ya, pero había muchos buenos, eh Mejores que... Yo, mira, si tuviera que seguir en la línea de la final Para mí, el de... El segundo Pero el de Richarlison No es otro puto Sí En el primer partido El de Rafford Y el de Neymar Contra... Rafford de falta El de Neymar Contra Coacia Estados Unidos O Gales No, contra Gales Gales A ver El hecho a Menin Porque si no es por ese gol Pues Inglaterra seguramente hubiera pasado Es un gol que te cambia un partido Buah, pero seguro que hay un golazo también Que se nos está capando De las selecciones estas de Ghana Camerún Claro, yo me acuerdo El de Arabia Saudí Para ganar el partido El de Arabia Saudí Contra Argentina Y me acuerdo también uno Que no le sirvió de mucho El de Corea del Sur A Brasil Es un golazo Hostia, espérate ¿Desde la frontera? ¿Qué le pega? Le pega Sé que es un rechazo De un córner Y le pega un trabucazo Uno que jugó en el Barcelona Cuando era un chaval de la masia Ahora está en Corea Venga, chicos La mejor parada del Mundial ¿Cuál fue? La del Dibu A ver, ojo Es que Es el de Parada de la Colomani Por cierto, mira, no Ahora que ha abierto Debate y Salve Y ya viendo que estamos Inventando por inventar Vamos a cambiar de tema Esta es la mejor Bueno, la mejor A lo mejor no Pero La parada más impactante De la historia de los Mundiales Sí Es la parada más decisiva En una final Por encima, por ejemplo De la de Casillas Sin ir maldejo Sí A ver Dejando los sentimientos Sí, sí Porque Casillas Casillas la hace La hace en el 60 Y el Dibu la hace en el 123 A tiempo cumplido Claro Porque si me ha caído Esa por Francia El árbitro pintaba Es que no hay discusión O sea A mí me parece La parada más Espectacular que ha habido En el mundo del fútbol Sin O sea, sinceramente Bueno, me parece más espectacular La de Casillas Pero También es que la de Casillas Me da la sensación De que es más suerte Que otra cosa Porque es que Él se vende Para un lado Y el balón le da en el pie Es saber estirarte Casillas será No, pero es que Él se tira a un lado Porque lo engaña Robben Y el balón le da en el pie Es que no El Dibu sale a tapar Y la tapa con la pierna No sé Pero también un poco O sea, yo por esa regla De tres te diría Que es por un poco Porque se lo encuentra Claro No, porque el Dibu tapa Sale a tapar Claro, y Casillas Que salió a por uvas No, pero Casillas Se vende Casillas se tira por un lado Casillas se tira por un lado Casillas se tira por un lado Y por eso le dan el pie Pero sin tener el ojo No sé Yo me quedo con la del Dibu Por eso Pero que vamos Que Que la Casillas también es un parador Claro Hombre, para mí Un momento más Más impactante Una final de los mundiales Cuando el Wain se volvió Con el 2014 Cerebrado un gol Fuera juego Me sigue haciendo Muchas gracias A ese momento Yo pensaba Que el gol de Messi Cuando lo No sé quién salió Celebrándolo Mirando al árbitro El tercero Pensaba que lo habían anulado Y todos los jugadores De Argentina En la banda Lo habían anulado O sea El Inier Le inventó la bandera Como frajón Cojones tú Qué malo Es el árbitro principal El polaco El que dice No, es gol Eso demuestra Viste Viste Lo del VAR Que puso Que no era Frajón Y todo esto En el VAR Sí Ahí se demuestra Que con menos culo También se vive Pues no cabe duda Varán desde luego Que va al campo Y caga afuera No cabe ninguna duda Tampoco Eh, eh Pensé Fíjate Dime Pensé Durante el partido ¿Por qué? Porque allá por el minuto Ya la prórroga El 96 o por ahí Vi que estaba jugando Varán Y dije Hostia Este se lo ha metido Para los Mois Y va a ganar su segundo mundial Y ahí estaba O va a ser que no Lo que Lo que iba a decir Que Esa para el Divo Entró como En En esas acciones Que quedan Para el recuerdo Colectivo De la final de mundial Como el cabezazo De Zidane Como la parada de Casillas Que es difícil Porque las dos últimas Yo creo que no hay Un recuerdo colectivo De un momento De la final exacto Lo que iba a decir